Buenos días, queridos estudiantes. Estoy muy feliz de poder tener otro contacto virtual con ustedes y expresarles que esta instancia nos acerca y nos motiva para poder pasar de mejor manera a esta situación complicada que estamos viviendo. Un saludo cariñoso para ustedes y sus seres queridos y desearles de todo corazón que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a realizar el siguiente objetivo. Expresarse artísticamente empleando diversas técnicas, soportes y materiales. Ya va a ser muy entretenido aplicar la técnica del ayurado. Vamos a hacer ayurado. ¿Qué será el ayurado? Bueno, ahí está para que lo tengan clarito que el ayurado es la creación de efectos de tonos o sombreados con líneas paralelas estrechamente separadas. Cuando estas líneas están ubicadas en el ángulo a través del primero, se llama ayurado. ¿Qué significa esto? Que el trabajo que realicen las figuras que pinten la tienen que hacer solamente a través de líneas, puras líneas ya realizadas especialmente con lápiz y grafito. Los artistas usan esta técnica variando la longitud, el ángulo, cercanía, más separado, más junto. Comúnmente en el dibujo, pintura lineal y en el grabado. Ahí es donde utilizan más esta técnica del ayurado. En los dibujos, pintura lineal. Claro, solamente utilizando líneas cubren la figura con este ayurado. El ayurado no es una técnica que requiera de mucha paciencia. Una gran ventaja es que permite el uso de cualquier tipo de lápiz. Aunque siempre debemos recordar que para un acabado más delicado es necesario usar un lápiz con punta fina. Ya al utilizar de forma correcta técnica, los dibujos pueden obtener resultados muy atractivos al aplicar un buen ayurado en sus detalles. Ahí, en esta lámina, abajito les muestro varios tipos de ayurados. Obsérvenlo, cómo están las líneas, diagonales, horizontales, verticales, etcétera. Juntas, separadas, pero son formas lineales. ¿Qué vamos a realizar entonces? Preparar el lugar de trabajo. Ahí ustedes ven dónde van a trabajar, estén cómodos. Van a recopilar los materiales que son la croquera o el cuaderno de dibujo. El cuaderno de dibujo siempre o la croquera porque tienen que anotar el objetivo de la clase. No se olviden que eso tienen que hacerlo clase a clase, anotar el objetivo. Van a utilizar lápiz, grafito, sacapunta, goma, hoja de bloc. ¿Qué vamos a hacer primero? Van a dibujar en su croquera o en el cuaderno de dibujo una imagen, la que ustedes quieran, un paisaje, el que ustedes quieran, urbano, rural o un animal. También a elección de ustedes. Pues tal como dice ahí, libertad para seleccionar la imagen. Ustedes la van a hacer, la van a elegir a su gusto. Luego, esa imagen que hicieron en la croquera, ¿ya? La van a trasladar o traspasar o la van a copiar en la hoja de bloc. Y comienzan a rellenarla con diversos tipos de asurados, tomando en cuenta los diversos tonos elegidos, distintos valores de grises. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a pintar la imagen, ¿no es cierto?, con líneas, con líneas, con líneas, separadas, juntas y con distintos valores de grises. ¿Qué significa? Con el lápiz grafito, ¿no es cierto?, más oscuro, más claro. Ahí ustedes van viendo de qué forma van completando el asurado. Ahí tienen imágenes de asurado, ¿no es cierto?, muy bonita, una fruta, un ave, un humano. Y ahí tienen otro tipo de asurados, que son realmente muy, pero muy variados. Bien, pues chicos, hemos llegado al final de la clase, siempre recordándoles que para lograr desarrollar de buena manera el trabajo solicitado, tienen que demostrar una buena disposición. Decir, sí, voy a hacer el trabajo, me gusta, es un trabajo interesante, voy a hacerlo con tranquilidad y con mucha concentración. Y estoy seguro que les va a resultar, pero muy bonito, el trabajo solicitado. Y antes de despedirme, quiero leerle esta reflexión que le he insertado en esta lámina, que dice lo siguiente. El tiempo pasa rápido y no debes desaprovecharlo. Estudia ahora y mañana serás una persona exitosa. Manos a la obra, éxito.